Me parecía un poco que es la pregunta de que es un empate anímico. Sí, 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 la verdad que sí. Se pate fue como un triunfo, más que nada por lo que se había hecho el primer tiempo, y bueno, por ahí nos encontramos con un gol al principio del partido, por ahí por una excesa de confianza de parte mía, que salí lejos, y ella se encuentra con un gol, y la verdad que no habían hecho muchos méritos. El primer tiempo lo tuvimos bastante controlado, creamos situaciones de gol, y bueno, por ahí era un poco, como se iba dando el partido, un poco injusto de ir perdiendo, pero bueno, por suerte el empuje del equipo, la actitud, como te digo, se festejó como un triunfo el empate. En los tiempos en los que vivimos es difícil encontrar a alguien que tenga autocrítica, y vos la tenés, y te hacés ser el responsable del gol. No sé, yo siempre lo reconocí, soy muy autocrítico de lo que hago, por más que ganemos, y si cometí un error, termino caliente por el error que cometí, y por ahí hoy tuve una salida apresurada, que obvio, son decisiones que uno toma en el partido, yo soy milésima de segunda, y bueno, por ahí yo la pago caro, porque mi decisión por ahí puede costarme un partido, el desgaste que se estaba haciendo, y la verdad que mis compañeros no lo merecían, pero bueno, está demostrado el grupo que hay, el empuje, y la confianza que estamos teniendo, y bueno, la actitud de ir a buscarlo hasta el último momento. Se te vio enojado, hasta le hablabas a la pelota en un momento, diciendo, quedate quieta, después tuviste otro error, atrás de, ¿te pone nervioso, te condiciona saber esto que estás diciendo, que por ahí saliste lejos, le vendiste el gol, te puso un poco nervioso? No, 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 porque, en ese sentido, estoy totalmente mentalizado, estoy, puedo cometer errores, pero los errores no me puede jugar los 90 minutos, después quedó demostrado, salí un par de pelotas a cortar, las últimas faltando segundos para que termine el partido, trato de manejarlo lo mejor posible, pero, bueno, termino caliente, en el partido estoy, encima que, como decías, tuve un error, otro error, la prueba siguiente, pero bueno, trato de sacarle la cabeza totalmente posible para que no me condicione. Marco, ¿el primer tiempo es lo que hay que repetir para San Lorenzo? Esa asfixia, esa presión que hiciste él? Sí, sí, es lo que nos pide el técnico, es lo que por ahí mejor estamos haciendo, la presión, curar rápido la pelota en el campo rival, olvidarlo a los pelotazos y ahí empezar a manejar, hoy lo habíamos hecho bien, todo el primer tiempo, por ahí el segundo ya se dividió un poco el equipo. ¿Se puede? ¿Sin mantener todo un partido? ¿Ese ritmo? No, 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 vamos a ser realistas que no, eso lo podemos desabertar también, no lo podemos hacer los 90 minutos, va a haber momentos que va a estar todo el equipo en nuestro campo de juego y también trabajamos para eso, para estar bien ordenado. Por ahí el segundo tiempo no se vio nada más que empuje, porque la necesidad de buscar el gol, pero bueno, entre todo, ellos no nos crearon muchas situaciones, después del gol, obvio encontraron más espacio, por el mismo desorden nuestro, de querer ir al tercer empate, pero la verdad que la actitud del equipo en general fue muy buena. Marcos, a ese primer tiempo le faltó un poco más de profundidad, porque el oficio de Huracán fue muy bueno, pero en los últimos metros le faltó un poco de profundidad para tener alguna ventaja ¿no? y ahí sí al jugar un segundo tiempo más tranquilo. Sí, 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 por ahí el juego que intentamos hacer es muy vertical y por ahí hallás un poco en un paso con las últimas jugadas y lo rescatable es la actitud del juego que se está tratando de llevar a cabo y bueno, por ahí la idea era seguir igual en segundo tiempo, pero bueno, entramos con un gol muy tempranero y cambió totalmente la idea del juego.